¿Te gustan los tatuajes? ¿Quieres hacerte uno y tu mamá te dijo mejor te tatúas la cola? Este programa es para vos, hablaremos de cómo cuidar tus tatuajes, mucho ojito y además se vienen sorpresas. Espérame este jueves en el cuarto show a las 5 y media de la tarde solo por F10.